El requerimiento de CFE para Siemens era de que tenían que validar el nivel de cortocircuito Que estaban garantizando para sus tableros Siemens como tal, esos tipos de tableros no los tenían garantizados para ese nivel de cortocircuito Estamos hablando de 65 kA Entonces ya con el antecedente de que nosotros ya estábamos metidos en esto Bueno pues, nos contactaron y nos pidieron el apoyo para poderles hacer una validación Ese primer proyecto se le denominó validación de tablero 8PX2000 para 65 kA Nuestro trabajo consistió en hacer la ingeniería del tablero En fabricar el tablero Y en llevarlo al APEM a probar Ya teníamos nuestro diseño Ya habíamos hecho nuestra validación en ANSIS Les comento que la validación nos tenía un poquito preocupado En una parte del tablero que se veía débil Pero que sin embargo el reporte, el análisis nos decía que iba a pasar La primera impresión de la gente del APEM es Oye, en ese tablero se ve muy débil Nos fuimos con Siemens esa primera ocasión Presentamos toda la documentación, la ingeniería Lo revisamos, se revisó el modelo, se revisó el tablero Lo llevamos físicamente y bueno, llegó el día de la prueba Entonces, pues se aplicaron, ahí se aplican lo que le llaman ellos disparos Tienen ellos un equipo muy grande, un transformador Y un interruptor de salida que es el que aplica la corriente El golpe de corriente Se ejecutó la prueba primero en el bus principal Este tablero se compone de dos buses El bus principal que es un bus horizontal con la parte de arriba Luego un bus que baja Ese es el pequeñito, es el que al que todo mundo le tenía miedo Porque ese no va a pasar Se dio ahí ese primer paso, la misma gente del APEM Pues de repente la tensión que había, la expectativa Se disipó y bueno, ya se convirtió en felicitaciones Inclusive, pues qué bueno, pasó su tablero Honestamente pensamos que no iba a pasar Se veía muy delgadito, pero bueno, pues pasó Se emitió el certificado para Siemens Este, de que su tablero había cumplido con la prueba de 65 kilomperes Hicimos una prueba también, un análisis térmico El cual dos o tres semanas después se iba a ejecutar Nos informaron hace un mes o algo así Que también había pasado sin problemas la parte térmica Con esa experiencia, bueno, nos dijeron Sabes que ahora tenemos otro tablero Este 8PX que les comento Era para el proyecto de la termoeléctrica de Manzanillo Luego venía el de la Yesca Era un tablero más robusto, más grande Un tablero que debe conducir 4000 amperes Pero que el nivel de cuarto circuito era de 100 kilomperes De inicio, cuando se nos presentó esa propuesta La PEM todavía no tenía el equipo adecuado para probar 100 kilomperes No existía en México Sin embargo, ya estaba en proceso, ya lo habían pedido Cuando terminamos la primera prueba del primer tablero del 8PX Resulta que iba llegando Fuimos testigos de que iba llegando el equipo para probar 100 kilomperes Igual, hicimos la ingeniería de lo que fue el diseño Hicimos la fabricación del prototipo Aquí lo hicimos, aquí lo armamos, lo llevamos a la PEM Y bueno, pues igual, llegó el día de ejecutar la prueba de cortocircuito Fue la primera prueba, o sea, tenemos esa satisfacción De que la primera prueba en México Para 100 kilomperes la realizamos nosotros con CIMES Y en la PEM también fue su primera prueba Se ejecutó la prueba y pasó O sea, no tuvo mayor problema el tablero Inclusive, después de que se ejecute esa prueba Se desconecta y se le tiene que hacer una prueba de potencial aplicado Para ver que no haya tenido daños internos Que ocasionen arcos eléctricos Que no se haya deformado el cobre, tronado algún aislador Y pues todo bien, se ha pasado a nuestro tablero sin ningún problema la prueba